El presidente de Chile multilateraliza el tema del mar, está convencido que es multilateral, no bilateral. Relanzó su ofensiva contra Chile. El presidente boliviano Evo Morales continuó su postura de exigir al país del sur una salida soberana al mar. Las semanas pasadas afirmó que si hubiera un fallo de la Haya a favor de Perú, pues Bolivia no tendría salida al mar. Morales dijo esto durante una ceremonia en la Plaza Murillo, donde se conmemoró la invasión chilena al puerto de Antofagasta hace 134 años, en ese entonces territorio boliviano y que dio inicio a la guerra del Pacífico. Que Bolivia nunca va a retroceder en este retorno con derecho hacia el Pacífico. Quiero reiterar a todos mis compatriotas que Chile va a cumplir y va a hacer cumplir el Tratado de 1904. Pero el intercambio de palabras continuó con otro tema, el de los tres soldados bolivianos detenidos en Chile por cruzar la frontera. Entendemos perfectamente que el gobierno chileno ha tomado una decisión política, no jurídica. También vamos a enfrentar políticamente para liberar a nuestros soldados. Si la defensa de esos soldados bolivianos colaborara más y mejor, aceleraría la solución. Los soldados bolivianos permanecerán 10 días más en Chile hasta que culminen las investigaciones.